Ando por Dubai, con la nota en high Brocoli es mi acento, y de México vengo Tengo mucho flow, tengo mucho brillo Subiendo de nivel cada vez que tiro Tengo el tubo rápido y no conmigo Soy bendecido, les gané Otra vez, no tuve que perder Solo esperé, con esto que saqué Me les adelanté De nuevo, vengo con algo nuevo Ahora los pesos muevo Vengo sacando fuego Y en un arranque vuelvo Pa' las grandes me cuelo Me exa como mi abuelo Frijol es mi primero Que no anduvo en jangueo Gracias a Dios por lo que se fue y por lo que ahora tengo Y si no me crees, busca en internet Del pasado no les miento Nadie sabe lo que siento Lo que guardo aquí adentro En mi historia sin bloqueo Las tormentas de este cuento Hasta pe haciendo dinero Lo que no tengo lo pago y lo que tengo lo he sufrido Lo he pagado con esfuerzo Y aquí estamos de regreso Pa' seguir contando besos Pa' seguir haciendo ruido pa' no escuchar a los perros Mordan lentamente el hueso Las primeras les da el dato De mi cena son el papo Todos los MC baratos Que intentan tirarme mierda Y su sonido está estancando De su vida son esclavos Cuando escuchan lo que saco Siente que les vibra el cuerpo Y en su mente están bailando Como groupie celebrando Que he sacado un nuevo tema Se las estoy ensartando Como fans de mi tuiteando De mi siempre están hablando Yo en Dubai y yo soñando que gané Otra vez No tuve que perder Solo esperé Con esto que saqué A estos sueños las gané De nuevo